saludos y bendiciones para todo el mundo que está activo con esta plataforma ustedes saben que santos religiones es una familia y estamos aquí para informar bueno familia nos encontramos en la casa de víctor manuel un joven que trabaja en la 21a división hoy vino para acá para saber leer mi hermano víctor cómo le va cómo se siente buenos días estamos bien saludo a la familia de santos y religiones es un placer tenerlo aquí en santiago en mi casa bueno hermano realmente es un placer escuchar es o mínimo para acá para saber de ti quién es víctor visto una persona como no no sé cómo aplicarte pero en el sentido de una persona social una persona buena me entiende cómo fue tu cercanía a los misterios a mi cercanía a los misterios todo el tiempo mi mamá siempre ha tenido tenía su libertad no como este pero siempre ha sido creyente entiende si yo tenía una devoción todo el tiempo tiene una devoción por el santo niño de antocha pero a través del tiempo y yo se me fueron desarrollando los misterios a la edad de nueve años a la edad de nueve años o no montando ni nada de eso sino como teniendo visiones pero cuáles visiones te hacía qué pasa con un ejemplo yo veía las cosas de la persona lo hablaba y como que me tenían como que no era como importante no era interesante hasta un cierto tiempo que hubieron cosas que me pasaron que ya la persona estaba a mi alrededor como los vecinos mi propia familia que me dieron un apoyo todo el tiempo que veían que era algo como fuera de lo normal pero cuando tú hablas de lo fuera de lo normal a qué es tú te refieres te voy a hacer un ejemplo una anécdota que me pasó sí qué pasa mi tía estaba enferma porque le hicieron una operación y mi tía cuando le hicieron la operación mi tía era una persona muy muy cosa y no sé ya cayó en cama cuando ya cayó en cama en mi prima todas estaban lo que era en la escuela y tenían amiguitas y todo eso y se piden unos aretes de la casa de mis tías qué pasa cuando se piden los aretes de la casa de mis tías yo de una vez como que algo me dijo a mí como que fue la muchacha que estaba ahí cuando fue la muchacha que estaba ahí qué pasa mi prima dice que yo dije que fue ella que dice que fue ella pasó un problema que vino la tía de la muchacha cuando vino la tía de la muchacha dijeron como que yo voy a levantar una calón y todo eso que hasta mi familia se pusieron bravos conmigo porque yo decía eso y todo eso y se alargó las cosas pero realmente eres tú sí fui yo yo dije que fue ella y que fue ella y que no salió que no culpaban a nadie que era ella pero eso fue algo que te te empujaba a decir exactamente como algo como que yo te vea ejemplo que tú hagas una cosa y yo no te haya visto que tú la estés haciendo y como que si yo dije que fuiste tú fuiste tú y fuiste tú pero en ese momento yo quedé como hablador como mentiroso expuse mala palabra sí y como que yo voy a levantar una calumnia porque cuando fue la tía no porque fue el muchacho que dijo que esto que lo otro y ya tú sabes a mí me regañaron y todo eso resulta mi tía fallece como a los seis meses y cuando mi tía fallece que le entierran y todo eso mi tía qué pasa mi tía llega a la hora saldo los restos y llegamos de esos restos eran como a las 4 de la persona como en el 2009 cuando llega a las 4 de la tarde va la tía de la muchacha allá y tenía los restos puestos ay dios mío me entiendes que la contra la mentira que supuestamente yo dije porque fue una calumnia que yo hablé al fin y al cabo fue realidad fue realidad eso quiere decir tú estabas en lo cierto exactamente porque en el momento como que fue una calumnia que yo levanté la mujer dijo que no que como que ya las muchachas no van a hacer eso pero entonces cuando mi tía muere como a los seis meses se descubre que fue verdad lo que yo dije eso fue una de las de las primeras cosas que pasa yo siempre he tenido como esa esa visión y esas cosas así pero había muchas personas como que no me ponían asunto pero mi familia lo que fue mi tía mi mamá mi hermano y mi primo que ahora son hombres mujeres si tú hay tiempo que vieron en mí entiendo estoy tiempo que vieron en mí qué pasa yo nací en un sitio de santiago crema un pueblo nuevo y yo fui escogido por unas personas que me quieren mucho y me quisieron mucho ahora mismo estamos distanciados pero su mamá de ella de esa muchacha me vio como un hijo me vio caiga desde mí y todo eso y ella en cuando ya yo tenía como eso de los nueve a los once años ya siempre me decía como que le leyera la carta y ponía la hija de ella yo la hija de ella me impulsaba para que yo le leyera la carta y todo eso pero yo no estaba como en eso y todo eso pero yo le gustaban y todo eso hasta que yo un cierto tiempo que ya yo me fui como desenvolviendo más teniendo cosas lo que fueron sueños visiones y cosas así hasta que cuáles sueños así tú te hacía yo me soñaba con una mujer y esa mujer incluso tenía esta chancleta bajista y todo eso y esa mujer estaba vestida de dorado con rojo todo el tiempo pero yo no sabía quién era que no sabía quién era y yo tenía esos sueños yo también tenía unos sueños que yo llegaba un momento que yo me levantaba de la cama y salía hasta desnudo para la calle porque yo me soñaba como que había como ejemplo yo estaba aquí en esta casa y como que de un momento a otro había un greda que se estaba metiendo que me iba a comer a mí iba a comer y se iba a llevar esto y yo me levantaba y cuando yo salía como a la esquina era como que yo voy bien si yo voy bien de nuevo para mi casa todo eso a mí me pasaba y habían cosas como que me tenían como así como desorientado yo estaba aquí andaba allí me sentía tranquilo como donde me entendía donde me entendía y todo eso hasta que yo caí en la mano de una persona que me quiere mucho me quiere como un hijo y ahí fue que yo fui conociendo más y le explicaba lo y me entendía le explicaba lo que a mí me pasaba y todo eso y así sucesivamente bueno cuando tú hablas de 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 visiones tipo de visiones cosas que ahora yo la estoy viviendo yo me veía yo mismo montado montado todo ese así que en ese tiempo yo no lo entendía pero yo me veía yo mismo montado me veía como haciendo cosas y yo decía como que yo estaba en loco incluso a mí me daban hasta hasta de estilo y todo eso me ponía malo y mi mamá a mi mamá un ejemplo los médicos le decían que yo sofría de la garganta que a mí había que operarme de la garganta porque a mí me daban una fiebre me ponía malo por ejemplo si estaban de mi abuela llamaban a mi mamá que yo estaba malo me tenía que llevar para el médico y el médico que era malo de la garganta me ven a operar del amíndole y todo eso hasta que yo tuve mi desarrollo espiritual así a fondo a fondo a fondo no puede hablar un poco de eso como te explico cuando yo tuve mi desarrollo espiritual donde mi abuela yo estaba así normal que pasa cada vez que yo iba a comer la comida me daba náusea y no podía comer y era como atento a agua y todo eso mi abuela siempre ha sido como muy observadora y le dice a la tía mía que como que yo tenía varios días como que yo no comía ni nada de eso y así y a mí me dio un mareo cuando a mí me da el mareo mi abuelo que va de cáncer tenía como una botella no sé si era abejarón o algo preparado y cuando a mí me dieron abuelo eso ahí yo perdí el conocimiento de todo ahí me dijeron que yo me puse malo que yo hice una seta de cosas y siempre me pasaba entonces después de eso me pasaba como más menudo más menudo, más menudo y yo tenía mi cuerpo yo era así yo ahora que estoy un poco más lleno yo tenía mi cuerpo lleno de remalazo y todo eso porque yo rodaba yo rodaba donde mi abuela era como una barranca y esa barranca no me sabía nada y eso era ahí, 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 ahí eso era hasta que me hicieron un remedio se me tranquilizó todo mi bisagüela vino del padre de la casa de Aswa me vio le dijo a mi mamá que yo tenía algo que yo tenía misterio y todo eso me hicieron como un baño porque no te puedo decir que fue algo como profundo me hicieron como un baño y como que se me tranquilizó todo ahí yo me senté ellos lo hicieron, tú lo viste que fue así pero fue algo que ellos hicieron por un propósito exactamente, exactamente entonces ahí vino como que yo me senté no a trabajar sino como a tener a, 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 con los misterios subían en mi casa pero además era como con el entorno de mi familia se dieron a conocer como en mi familia entonces a través de la, de las obras con los misterios hicieron con, con mis tías con parte de mi familia entonces de parte de mi familia fueron como en nombre mío y la gente buscándome y todo eso había un negocio que ahora ya no existe que habían mujeres de muchos sitios de muchos sitios a ella escucha a este y menciona a este mucho eso como que yo jodía con eso con goza de los misterios y todo eso iban siempre a leerse la baraja iban siempre a leerse la baraja y así fue que yo me fui expandiendo, expandiendo hasta el fin de hoy esa mujer que tú hablas que tú dices que estaba vestida a través de tu sueño tú dices que tenía chancleta bajita que, que venía con un color de ropa dorado con roja ¿de quién se trataba? de Anaísa ok a través del tiempo porque yo no me hice ese sueño un asolado yo me hice varias veces no sé, ya lo último ya me dio su nombre y ahí fue que yo entonces ¿cómo te explico? un ejemplo Anaísa aquí usa rosado amarillo pero en verdad yo habito a Anaísa en sueños con esos dos colores con esos dos colores incluso hace unos años atrás como en el 2014 de 13 a 14 yo le hice una ropa así para una fiesta de ella pero yo la habito así yo la habito así como de caer mi hueso nunca no te puedo decir yo he visto como una mujer pero esa mujer yo nunca la habito en mi vida de caer mi hueso así con Anaísa bailándome danzándome bailándome bailándome y riéndose mi propia cara y cuando ella me habló me dijo ella me dio su nombre me dijo tú eres mi hijo en el clamor exactamente me dijo tú eres mi hijo y ven conmigo pero yo nunca quise ir yo siempre he tenido como ese miedo como esa cosa incluso cuando yo me despertaba a mí no me daba todavía está el tiempo que a mí no me daba alegría siempre me ha levantado me da alegría ya cuando como reacciono pero siempre me ha levantado nervioso así como con ese temor tú me entiendes porque es algo que yo lo he vivido y lo he vivido como fuerte ahí mismo como que fuera algo realidad bueno mi hermano tú me dices también que cuando tú estabas en la casa de una persona que ellos querían que tú le leyera la baraja nos puede explicar un poco de eso que yo te interrumpí ah si en esa casa yo iba siempre duré un tiempo allá y ellos me apoyaron mucho me apoyaron mucho incluso ella incluso el cabello de misterio y ella mejor llamaba a su cliente de ella como para que yo para que yo todo perdiera como esa vergüenza como ese temor de de la actual con las otras personas siempre me decía a mí ven y llamaba a su cliente y todo eso yo le leía la baraja y todo eso me apoyó mucho ahora mismo estamos un poco distanciados pero me apoyó mucho me apoyó mucho y después de eso yo pasé por un proceso de depresión eso fue de 2000 y a qué se debió ese proceso de depresión cosas que pasan de la vida cosas que cuando tú cuando tú tienes una amistad muy profunda y llegó un momento de distancia y todo eso yo me alejé del mundo me alejé de toda la persona me volví de nuevo como mi familia ¿me entiendes? porque yo incluso yo recibí mucho castigo de los misterios yo recibí mucho castigo de los misterios y después más adelante lo voy a explicar por qué porque yo me descuidé de ello por vivir por estar dedicándole tiempo a otras personas mi mamá mi mamá me pagaba mi casa mi mamá estaba siempre ahí mi mamá se movía para aquí pero esa casa estaba estaba muy santo estaban todos pero yo no le dedicaba tiempo mi casa a mí me daba lo mismo como durar 15 días 20 días fuera de mi casa por ejemplo tú santo eres amigo mío yo me iba con de ti tú me daba a mí te dio tiempo porque yo duraba todos los días que duraba y ahí yo estaba siempre me descuidaba de mi santo me descuidé de todo pero eso yo no lo veía en el momento cosa de la vida wow qué pasa cuando llegue el 2015 el 2014 para 2015 me voy pasa ese proceso me voy me quedo trancado en donde mi abuela el apoyo de mi mamá de mi abuela de mi tía y como que estoy negado a todo fue negado a todo a todo a todo a todo a todo y llegué el 2015 entre 2016 cuando llegué el 2016 qué pasa a mí yo tengo el remedio de lo que me hicieron para que yo estuviera tranquilo para que para ir tranquilo ya eso se me mete pero muy tranquilo no como antes porque yo duraba hasta una semana hasta una semana no se controlaba ni nada de eso y que eso era de ahí a la cama me echaban agua me echaban de todo muchos ramalazos y todo eso wow todo 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 eso qué pasa llega yo tengo un amigo mío que vive que vive en Nueva York y él nunca me dejó sol y siempre me llamaba yo le digo él me dice comadre yo le digo comadre y él nunca me dejó me dejó como un ejemplo solo y muchas amistades de parte de su familia nunca me dejaron solo pero siempre yo estaba negado a todo esto a todo esto cuando estoy así de un momento de otra está hablando conmigo hay una señora que es mi madrina que se llama Ibe González y en ese momento yo sí la conocía pero no me había tratado conmigo y un 13 de julio y es de San Antonio yo así como cosa y costumbre yo no tengo dinero porque no tengo no tengo nada no tengo dinero no tengo nada estoy negado a todo esto y mi hermano me dice no tú vas de chocolate tú vas de chocolate y tú vas de tus cosas estar tranquilo que esto que lo otro y me dice a mí no yo lo voy a pedir a un señor un poema que le llaman José Agustín y pide todo de chocolate haga muy chocolate yo me levanté muy temprano yo levanté muy temprano ya se regó el chocolate de San Antonio vuelvo y me acuesto cuando vuelvo y me acuesto a mí se parece un señor en camisilla y me dice así como que me levante y cuando me dice como que me levante yo lo veo pero yo estoy durmiendo pero veo el señor y me dice a mí llámala me la presentó a ella pues cosa de la vida yo le escribo a mi a mi comadre y le digo y me dice sí llámala cuando yo la llamo yo le escribo y me dice como hola cariño y le digo yo que yo quería ir a su casa cuando ella me dice a mí te espero el miércoles y yo le dije pero yo quiero y ella no me dejó hablar yo le dije pero yo quiero ver a San Miguel a Belier y se te espero el miércoles cuando llegué el día miércoles yo llego allá cuando ella comienza a trabajar y que Belier sube eso fue algo como increíble cuando yo te digo como algo como increíble que en un minuto mi vida cambió muchísimo 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 que en ese minuto Belier me tocó y cuando Belier me tocó lo único que yo me recuerdo fue que yo me fui como yo me fui y me dijo me repite a profundo y cuando yo repite a profundo yo me fui yo me fui en lágrimas me fui en llanto como una emoción exactamente pero fue como una emoción pero ahí mismo él me estaba tocando lo que era en mi frente y en mi corazón y él me estaba como sacando barco porque yo tenía mucho odio mucho rencor mucha maldad el dolor que yo tenía pero esa maldad y ese rencor ¿de dónde salía? ¿cómo te explico? fueron cosas que pasaron muy profundas ¿tú me entiendes? fueron cosas que me pasaron muy profundas de amistad no fue como de nada de esto ni nada eso fueron de amistad y todo eso hasta que me desprendió eso cuando Belén me dice a mí como que le traiga algo y me dice a mí déjalo para ir a tu mierda y cuando yo voy a salir ella dice no traerlo mañana jueves que Candeló te espera cuando yo voy Candeló me dice me prepara mis cosas me prepara mis remedios me prepara mis cosas cuando me prepara eso yo me comienzo a hacer eso yo me comienzo ya yo me voy donde mi abuela para mi casa para mi casa mía mi casa mi casa mía cuando cuando yo me voy para mi casa yo comienzo a mover como que se me mete un ánimo me mete un ánimo una emoción me comienzo a mover ella me llama y me dice a mí ñoño yo no sé lo que me pasa contigo pero yo te he cogido mucho cariño muchas cosas no sé lo que me pasa contigo porque yo estoy alejada de todo el mundo ella tenía en ese tiempo como ocho o nueve años que no venía del país porque ella se fue y después de todo ese tiempo vino en el 2016 eso fue una travesía grande y fuerte y cuando ella me pregunta si yo estaba bautizado yo le digo que no y ella se queda como así y nada pasé el día de Anaísa yo comparto el día de Anaísa con ella yo le digo que tengo una fiesta porque yo me emocioné como que todo se me abrió todos los caminos se me abrieron todo 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 como de un momento a otro como algo renovado ella me dice a mí que me va que ella va para mi fiesta y que ella me va a rezar pero en ese momento tú no te has tenido ningún tipo de preparación no además hay remedios que me hicieron para que me tranquilizara ok fiesta de Anaísa ajá yo tenía una fiesta eso era algo así que además lo que yo como ejemplo yo tiraba para adelante pero era como ejemplo me subía mi misterio me subía mi cosa no sabía cómo llamarlo ni nada de eso llevaba un punto que mi fiesta podía ser bien entero y no era fiesta porque cuando yo digo fiesta era como hora santa hora santa se ponía un radio con un cd a mi condición sí sí compré pero no eran los clientes ni nada de eso que eso era mi familia o tu familia mi tía mi tía porque mis tías tuvieron muchas pruebas de los misterios y pruebas de los de Anaísa yo con mi tía me muestro todas las cosas me muestro cuando dijeron visto esto fue lo que ella fue lo que ella hablaban de mí ok eso quiere decir en ese momento que tú hacía ese esfuerzo y lo que hacía a tu familia para poder hacer esa bullita vamos a decir así esa bulliana Isa por cosas que ellos veían tú comprendes como si fuera un lugar familiar que esté en la familia que le brinda servicio a la familia primeramente y con todo y eso en ese entonces tú no estaba preparado pero como quiera con lo que te hubieran hecho subía con fuerza exactamente ella va y me hace mi hora santa todo quedó muy bonito gracias a Dios todo quedó muy bonito llega llega 2016 ella se va se va en el mes de septiembre cuando se va para España ella siempre me sigue seguimiento siempre está conmigo ahí siempre me llama siempre está hablando conmigo me vive aconsejándome me vive contando su historia de ella pero para que yo me emocione más como que no no me deprima que en esto se pasa mucho trabajo que ella pasó esto que ella pasó a los otros eso como que me daba más para tú poder seguir exactamente ella fue prácticamente una guía para ti una guía que si iba para el río me llamaba me decía ñuño vámonos para el río tú mientes porque tú tienes que aprender quédate ahí sentado mírame a mí pero yo te puedo ayudar en esto yo digo ve y observa y aprende exactamente cuando ¿qué pasa? pasa el 2016 estoy bien estoy bien estoy tranquilo estoy bien estoy evolucionando van agregándose personas a mi vida van llegando personas a mi vida van llegando personas pero yo no soy como un problema de trabajar me tenían que encontrar como en el momento pero si trabajaba con las cartas leía mi carta no era el que sentado sino como si fulana me llamaba iba allí siempre con mi bultisco ahí con mi bulto ¿qué pasa? un día yo voy para la botánica con un amigo me lo llama Joel yo tengo mi alcalde bonito chiquito en una mesa cuando me voy para allá le voy con Joel Joel me dice a mi que mira esa maestresilis eso fue en el mes de 2017 en el mes de la semana santa cuando iba a comenzar la cual es sí y yo tengo una maestresilis chiquita me dice a mi llévate la llévate hasta que me la lleve pero yo en el camino le digo yo pero yo la voy a encuadrar resulta no la encuadro me la llevo así para mi casa cuando va a llegar lo que son los siete viernes de Dolores que hacen el día cruce el primer viernes yo la llevo un jueves a encuadrar el encuadro y todo eso ¿qué pasa? Joel y yo le estamos haciendo el rosario el viernes primero de Dolores el primer viernes de Dolores de 2017 de cuando comienza la cuarema cuando estoy ahí pasan pasan el rosario mis cinco minutos pasan el rosario me llama me llama mi madrina Ibe González y me dice a mi ñoño yo me soñé contigo la diferencia de España a la hora de ir aquí oye que conexión ¿dónde estamos nosotros? sí, sí, sí y oye yo me soñé contigo que la maestresa te estaba entregando que yo te estaba entregando algo pero era la maestresa como en mi cabeza te estaba entregando algo wow pero cinco minutos antes le estaban haciendo el rosario a la maestresa ¿entiendes? y ella me dice a mí ñoño es tu tiempo prepárate y cuando ella me dice a mí que me prepare llega aquí por poco tiempo cuando viene cuando llega aquí que fue para el mes de julio si no bien me recuerdo fue para el mes de julio es un tiempo que es para su familia y su santo que no es un tiempo para dedicar eso a ella a personas ese tiempo me lo dedica ella a mí wow me lo dedica ella a mí pero hay muchas cosas que yo la tengo como encancada como para que no pueda fluir para yo hacer mis remedios y mis cosas ella me dijo no, no, no nosotros vamos a tirar de parante y vamos a batallar me lleva a Higüey se va a mover para vivir pendiente de mí me lleva a la iglesia estamos en el proceso de la iglesia me lleva a la playa y todo eso y ya comenzaron mi proceso de mis remedios y me hizo todos mis remedios y todas mis cosas entonces cuando ella me hizo todo entonces ella se puso para ella pero ella cuando se montó en un avión eso fue como directamente como concentrado para mí no en ningún momento me ha soltado hasta el fin de hoy todavía no me ha soltado sí y después de ahí yo he tenido muchas cosas muchas cosas gracias a Dios y a los misterios y le doy muchas gracias a ella sobre todo y ha tenido muchos amigos que trabajan la obra también que me han ayudado mucho que me han dado la mano mucho mi familia ¿entiendes? yo con mi familia y Ana Isa en cabeza mía ha tenido muchas muchas cosas que yo puedo decir que yo puedo decir que que se han vivido la ciencia cierta una vez yo tenía una fiesta que a mí me dejaron plantado con bebida y discolar ¿cómo te dejaron plantado? que la persona nunca llegó yo estaba nervioso esto y lo otro pero como así explico un poquito mejor para comprender ¿de quién era la fiesta? de Ana Isa de Ana Isa pero ¿quién fue que dio dinero para pegarle? ¿un cliente? sí, ajá un cliente me dijo a mí que me iba a llevar el discolar y que me iba a llevar la bebida ok ¿qué pasa? yo estoy nervioso así está todo preparado está la mesa está todo preparado cuando está eso preparado hay una tía mía que está ahí y me dice a mí no te preocupes por eso era domingo ok eso quiere decir que ya tú tenías todo preparado para la fiesta ajá te prometieron algo exactamente pero no cumplieron no cumplieron ok y me dice mi tía no te preocupes que a mí me van a poner un dinero por el banco cuando a mí me pongan el dinero por el banco y yo te voy a cumplir me dice ella porque mi familia nunca me ha dejado solo y yo estoy contando con eso y todo eso llegan a la sede la tarde oye domingo ya los bancos están cerrados y de un momento a otro me subió Anaíza antes de la fiesta y antes de todo me subió Anaíza a mi tía la acompañaba mi tía tenía un vestido largo mi tía siempre le ha gustado usar zapatillas altas y ella es flaquita ahora ya está más llenita porque ya tiene dos hijos y todo eso y las seis veces a la presidenta estaban a 90 pesos un buen tiempecito y Anaíza le dice a ella cuando tú no madre a mí me acompaña 100 pesos y ella le dijo usted ve allá adelante desde ese negocio allá adelante y ella cuando vea la entrevista ella va a saber y puede poner su comentario porque ella sabe que fue así vaya allá y bebas una cerveza que lo que usted me va a traer de allá para acá con todo eso se va a resolver y ella fue obediente y ella fue allá compró la cerveza pero ella no la compró ella pidió la cerveza pero ella tampoco ella tampoco gastó su 100 pesos y un hombre le mandó como cuatro o seis veces a más y ella le dice me tengo que ir porque mi sobrino tiene problemas que lo dejaron plantado y tiene una fiesta ¿qué pasa? es un hombre multilillonario de un sitio que le dicen Artillo de aquí de Santiago de la Canela y ese hombre llegó con música bebida y llegó con y le dijo ese es el problema de tu sobrino espérate yo lo voy a resolver yo ando con ellos y me voy eso fue una eso es una prueba eso quiere decir la mentresa en ese instante te enseño que aunque vamos a suponer una persona te puede decir que te va a traer lo que sea no te aferres a eso ella sí sabe ella vino mandó a buscar digo la tía ve para allí y lo que tú vas a traer para acá va a ser grande exactamente y se vio y se vio sí qué pasa hay otro proceso de otra tía mía se tiene que ir para Nueva York los papeles nunca llegan y ella fue siempre fría y obediente a los misterios y Anaísa siempre hablaba con iglesias y ella siempre como ser humano como humano uno se desespera porque le dan como un poco para que le pongan una fecha y que eso no se mueva y ya han pasado muchos años y esos papeles no salen ni nada de eso y Anaísa en mi casa de cuando yo comencé a hacerle Hora Santa ella nunca quiso que dieran comida a partir de porque yo tenía yo di comida de porque yo duré siete años haciéndole entre siete y Hora Santa ok cuando ella le dice a ella que ella quería todo dulce arroz con leche trigo una harina dulce eso quiere decir lo que tú le vas a poner en la mesa a ella no 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 lo que yo le iba a brindar a la gente ok también perfecto ya su mesa estaba puesta pero de cada cosa de esas se le ponía en la mesa un poco ok y le dice eso a mi tía mi tía no tiene ni un peso está todo ahí la mesa está armada está todo armado atento a bocina porque eso era algo familiar familiar y mucha gente desde ahí mismo de donde mi abuela que me apoyaba claro porque sabían lo que yo tenía si de eso que yo siempre he hablado a las familias antireligiones que hay personas que a veces cuando tienen su base en lugar uno familiar ayuda a la familia y cada cosa la misma familia y esto y lo otro pero hay gente que no le dan no le dan importancia cuando ellos tienen un familiar vamos a suponer un sobrino o un niño o un hermano que tenga un lugar y ese lugar siempre está ahí cuando tienen que hacer algo ellos no ayudan pero sin embargo en tu caso tú encontraste por lo menos que tu familia te daban la mano pero era por lo que enseñaba también exactamente y muchas personas muchos caballos de misterio que si creyeron en mi de un principio se montaban en guagua porque era de un sitio a otro por ejemplo de Santiago a la canela a la canela se montaban en guagua y llegaba llueve trueno 20 llegaban a cumplir conmigo otro caballo de misterio también me daban su aporte siempre porque ellos decían que aparte de ellos ellos en sus fiestas y sus consellores también son creyentes siempre estaban ahí conmigo nunca me dejaron solo ¿qué pasa? cuando llega el momento que sube la maestresa mi tía me cuentan que mi tía está por ejemplo en la habitación donde yo me montaba tenía que salir cruzar por la cocina para llegar a la sala donde estaba la mesa cuando la maestresa va saliendo así que doble ahí en la cocina mi tía no sé si era el trigo era el arroz con leche que estaba meneando así le dijo menealo mucho porque para el otro año de mi fiesta tú no ves estar ¿qué dijo? oiga menealo mucho que para el otro año de mi fiesta tú no ves estar wow oiga y cuando pase el tiempo pase el tiempo pase el tiempo le llegan todas las cosas a mi tía de sus papeles todo eso fue así rápido todo rápido pero siempre hay un problema pasó un percance que impedió a mi tía se puso un hombre un poco encojonado con ella y todo eso y le encondió los papeles yo no sé nada porque yo estoy en mi mundo estoy perdido estoy en mi mundo llego a la casa de mi abuela cuando llego a la casa de mi abuela mi tía está en un sitio en un pueblo que le dice monción cuando está en ese pueblo que le dice monción a mi me subí a Naiza cuando me subí a Naiza habló con ella y le dijo le dijo y todo y le dijo a una prima mía como que vaya y la busque y le dijo a ella vaya aquí no que eso es caoba le dice que entre a una habitación de tantas habitaciones porque es una casa una mansión que tiene hasta sótano le dice a ella que entre a una habitación que está así oye donde eres en el cuarto de servicio le dijo despegue eso no que eso es caoba que despegue eso que ahí está todo ahí están los papeles y arranque para acá que yo lo voy a esperar ahí aquí ay dios mía y cuando ahí hubo una muchacha que la quiere mucho a ella rompieron eso ahí estaba todo todos los papeles todos los papeles que pasó cuando pasa ese proceso fue así mismo ahí estaba todo como ella dijo y en esa casa se pueden contar las veces que yo he ido a esa casa nadie sabía mi familia no sabía el problema que estaba pasando allá ella estaba en la casa de su esposo sí pero Anaísa sí sabía yo llegué a mi abuela llegué todo qué pasa Anaísa le dijo a ella que dejara a sus hijos y se fuera con Eide y así mismo ella dejó sus hijos y se fue con Eide y de Eide su propia sangre de la sangre de ella se fue allá viene después ella ella tuvo que darle un permiso pero ella tuvo que darle un permiso para llevarse a las hijas de él que eran de su propia sangre sí y eso fue una de las cosas que Anaísa hizo en mi casa la casa de mi abuela entonces hay más como la fe mi familia mi hermano mi mamá después de eso yo conocí una persona buena mi vida llegó a una persona muy buena que la quiero mucho que no puedo decir que es mi cliente porque tengo que decir que ella ni me ve como un cliente como si fuera yo su brujo pero tampoco yo la veo ya como si fuera una cliente tampoco su familia me tienen a mí como si fuera sino como si fuera una familia más y yo he pasado por mucho yo he pasado por mucho proceso por mucho proceso y cuando esa persona llegó a la vida mía mi vida cambió mucho 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 cuando yo te digo mucho mucho pero fue gracias a Dios y a Anaísa gracias a Dios y a Anaísa ¿en qué aspecto tu vida cambió? ¿cómo te explico? porque yo no había muchas cosas que yo no tenía estabilidad ¿me entiendes? yo me movía aquí me movía allí pero después los misterios me fueron poniendo cosas en el frente buenas cosas de compromiso buenas ¿me entiendes? muchos compromisos y y ahí comencé como a coger como eso de la estabilidad ¿me entiendes? Anaísa fue una de las partes que ella me dijo a mí que ella me aceptaba todo lo único que como que no me litera de mujer ni me pusiera a una eso fue lo que te dejó a Anaísa ¿qué? ¿qué pasa? junto con Candelo y hay un canabá hay un canabá cuando te hace canabá mi mamá tenía un negocio de jugar a la raja y yo me agarro y me pongo mi uña la gota me pongo mi uña porque me vuelvo a mi canabá y me evito que me cambio pero no de mujer pero me cambio y me pongo mis uñas me pongo mis cosas llegó ese domingo con ella en mi canabá incluso andaba con Joel a mí se me había olvidado ese mensaje y llegué el lunes y llegué el martes el martes yo estaba en mi casa y yo estoy durmiendo y yo estaba hablando en mi casa y yo de un momento a otro me voy y digo que quiero café pero que quiero duermelo de mi negocio de mi mamá eso eso es que camina como de aquí H yo camino un buen pedazo para llegar al negocio de mi mamá y cuando llego a ella a beberme el café yo le hago así y el café explotó y temo con todo el explotó cuando el temo explota todavía yo estoy renuente que yo quiero café cuando yo estoy renuente que quiero café dice una mujer cuando eso explotó que está jugando ay Dios mío San Elías Santa Marta Candelo pero yo no estoy yo no estoy en el santo yo no estoy en nada yo me levanté en motina porque yo quería café le digo yo vengo ahora voy a comprar un sobre eso fue en un sitio que le dicen elegido cuando yo me puse mal y me demayé en la calle cuando yo salí a comprar el sobre no pueden decir que yo me revolqué porque yo no me levanté sucio no pueden decir que a mí se me montó una cosa que acabó conmigo simplemente te demayé me demayé y al santo lo único que a mí me pasó adivina qué fue a mí se me fueron todas las uñas de la mano desde la carne desde la carne además mi mano no tenía sangre por todos los lados wow y que me lo recuerdo a mí fue mi mamá pero cuando dije eso fue una falta de parte pero que yo porque ya te lo dije ya te dijo yo te acepto todo pero ni menos ropa de mujer ni uñas nada de eso exactamente pero que en ese momento yo no me acordaba de nada de eso tú lo que tu mente estaba encarnada exactamente mi mente estaba encarnada mi mente no estaba en nada de eso y así porque yo me fui apincando trabajando cogiéndole respeto no era que no tenía respeto pero con un ejemplo eso quiere decir con la misma prueba que fuiste pasando ahí fuiste alineando lo tuyo exactamente me mudé yo vivía porque yo vivía en un sitio más pequeño me mudé y de ahí me mudé aquí mismo pero del otro lado después me mudé aquí sí y aquí he tenido mucha concentración en esta casa yo te puedo decir que me ha traído de suerte de suerte a mi vida han llegado muchas personas muchas personas buenas 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 que me han apoyado han creído mucho en mí han creído no tanto en mí sino en lo que a mí me da mi misterio y mis cosas han creído en mí sobre todas las cosas serias que han sido personas buenas que me han ayudado cuando yo te digo a ti que me han ayudado que no me ven como si yo fuera su brujo como si no fuera como si yo fuera un hijo un hermano usted me entiende como que si le duele la cabeza ahí estoy yo y me llaman a mí mira me duele la cabeza no diga que me están haciendo brujería ni nada de eso sino persona buena 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 que me han puesto a mí en el frío y mi familia también gracias a Dios Anaísa tú sabes que todo ser humano pasa por el proceso pero gracias a Dios ha ido evolucionando ¿me entiende? ha respetado lo mío creo en lo mío sobre todas las cosas y yo digo que después de Dios Anaís y San Miguel esa mano poderosa es todo bueno hermano algo que te ha pasado que realmente tú te has disesorado algo negativo que te ha pasado en lo negativo te puedo decir las personas a veces cuando tú te entregas a la persona que hay veces que tú le coges cariño a la persona siempre tú recibes maltrato ok ¿me entiendes? por eso como te digo yo trabajo la obra pero yo me cuido pero yo me cuido mucho de la persona porque a veces a quien tú quieres a quien tú valora a quien tú te dedicas tu tiempo siempre de esas personas que tú recibes como tu mente de lo que menos tú esperas ok ¿y algo bueno? bueno muchísimas cosas como te digo muchísimas cosas que yo hasta yo mismo me sorprendo cuando a mí me la cuentas yo mismo me sorprendo ¿qué pasa? a yo no tener un ejemplo no trabajar yo vivía solo mi mamá pagaba la casa a yo ya mi mamá no creía en mí no en los misterios sino en mi palabra ok que yo le decía que yo iba a estar tranquilo en mi casa que ya yo iba a estar en mi casa llegó un momento que mi mamá se negó sí porque tú tú dijiste anteriormente que tú rodabas mucho exactamente eso quiere decir que tú podías estar aquí al mismo tiempo allí exactamente mi mamá se negó pero mi familia nunca perdón mi tía nunca me cerraron la puerta pero mi mamá estaba negada porque ella dice que ella no creía en mí que ella no iba a estar pagando una casa sola cogiendo cogiendo polvo y todo eso pero que ella llegó hasta en mi casa llegó hasta tranquilo que esto y llegó a enfrentar la vida llegó el momento de enfrentar la vida de yo sentarme a trabajar de yo un ejemplo marcar mi día de trabajo que sí que yo tenía que trabajar para yo pagar mi casa yo lloré mucho porque llegaban días que yo no podía pagar mi casa llegaba un momento que yo como te digo no que no la podía pagar porque yo quería enfrentar lo que era de yo trabajar para yo pagar mi casa porque si yo molestaba a alguien me lo iban a pagar de una vez lo que me hacía cualquier cosa que me hacía falta me lo iban a dar de una vez pero que yo estaba negado a todo eso yo quería como enfrentarme yo y ya era lo último que yo daba pidiendo diciendo mira dame tu tratamiento mi tía que tú querías hacerlo con tu sujeto que salga con mi sujeto trabajando ¿qué pasa? llegó un momento que me piden donde yo vivía mi casa el muchacho que yo dije que dijo que mi comadre le dice a unas personas ay a mi comadre la van a sacar con tu y santo de la casa a mi me llaman de una vez me dicen ven acá que es lo que pasa que te van a sacar pero el problema estaba pero yo dije que no no eso es mentira pero había un problema exactamente había un problema porque yo me tenía que mudar y yo dije que no que era mentira que era mentira porque yo no quería como echarle la carga mía a las otras personas ¿no? porque así y dice la persona no, no porque si así no te preocupes porque yo te voy a ayudar le digo yo que no que no pasa nada cuando estoy buscando casa estoy buscando casa estoy buscando casa junto con mi amigo que es mi comadre que estaba en el país caminando y caminando así por la calle atento a Checha caminando así vemos una casa una capilla cuando vemos en la capilla eran imágenes de San Elías que estaba en la capilla y me dice ay mi comadre mira San Elías San Elías que no me ayudaba a encontrar la casa oye está bien me llama un amigo mío y me dice a mí ¿dónde tú estás? y le digo yo aquí por un sitio que le dicen lo bueno cuando cuando me dice me coge para Gurabo que vamos para un sitio que se está poniendo bueno yo volte casi yo soy testor yo soy testor y vine a beber pero resulta santo que cuando yo vine a beber yo le explico a él me dice me dice una muchacha escúchame que me meta allí hay un apartamento que lo están alquilando wow el apartamento lo están alquilando a mi mamá verme así como con esa cosa y esa cosa ella estaba juntando el dinero de buscar donde mudar pero lo estaba juntando pero no me había dicho nada para poder ir pero que ella quería como verme cogiendo como lucha trabajo sí 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 y todo eso cuando yo veo donde la mujer y le digo bebiendo me dice ella creyó en mí ella le dijo y yo le dije mi mamá no venía a ver pero yo estaba bebiendo porque yo soy de buscar el casa y buscar esto la mujer me esperó hasta que mi mamá vino como cuatro semanas como quince días ay Dios mío y la mujer dijo no porque ese apartamento lo vinieron a ver y lo van a pagar no porque yo tengo el dinero de depósito aquí cuando mi mamá lo vio cuando mi mamá lo vio entregó el depósito entregó esto pero a mí como un ejemplo en ese momento cuando ella entregó el depósito se nos trancan todos los caminos la cosa como se apretaron se trancan todos los caminos ya yo tengo que mudarme ya mis amigos yo me están ayudando a recoger todo y todo eso pero yo no tengo ni con qué pagar el transporte el camión y también me estaba cobrando dos mil pesos dos mil pesos y de pagarme había muchas personas que me podían dar eso pero yo no quería molestar a nadie cuando eso fue como 30 de octubre 30 de octubre yo estoy pasando toda esta lucha llegó un lunes cuando llegó un lunes yo tengo 150 pesos en la mano mía y a mi casa llegó una visita le digo yo yo voy a atenderla tú que yo no me siento bien para yo atender esa visita y atenderla afuera porque quieren hacer los reguelos pero en esa casa ese sitio era como tan dulce para la gente también lleva gente a toda hora y digo yo bueno yo tengo 150 pesos yo voy a tomar mi mamá donde está y a cenar y yo me digo no te preocupes yo voy a buscar el dinero ahora y yo compro un sobre de café y un velón yo tengo cigarros cuando me siento en la puerta de la entrada de la casa y le pongo su café a San Elías le pongo su velón y su vaso de agua y comienzo ahí a fumarle a fumarle a San Elías a pedirle que me sacara de ahí que me sacara de ahí que me sacara de ahí en ese momento yo ahí entra y cuando yo entro me dice a mi ñoño a ti te están llamando como a las 11 de la noche como a las 9 de la noche ñoño a ti te están llamando y yo digo sí la llamada se cae yo no tengo minutos no tengo nada vuelven y me llaman de nuevo cuando me vuelven me llaman de nuevo pero yo antes de eso le digo a yo ahí mi 10 de cigarros ahí sí está bonito el cigarros mira cómo está abierto y cuando yo cojo la llamada yo digo buena noche y me dice ñoño que me habla y le digo yo sí y yo le estoy pidiendo esa en el día que me saque de ahí que me dé solo mi peso que pongo una gente que me dé solo mi peso para que me saque porque yo ya yo quiero ir porque a mí me pusieron a tal cosa porque la vecina de la le cogió con mis amistades que nosotros lo que tienen un desorden y todo eso ahí pasa ahí cuando me dice a mí eso que te habla tú no te beso era un cliente mío yo tenía más de 8 años pero no ese fue para Nueva York que tenía visa se fue cuando se fue se quedó ilegal y por quien yo lo conocí nunca le piso ver el número mío y él me buscó por todos los lados por todos los lados oiga después de 8 años en ese momento cuando me dice a mí yo te tengo un regalo y yo si Inés como está usted pero me dice yo te tengo un regalo mándame tu nombre cuando me manda mi nombre cuando yo le mando el nombre mío me dice yo te llamo ahora él me puso con lo que yo podía pagar el depósito pagar no sé qué más yo busqué el camión busqué todo el camión no puede ya yo tengo el dinero tengo todo compré suave compro todo el camión no puede octubre 31 llegué el día primero que el día de todos los santos y el camión pudo ir yo le movería a vos aquí oigan me topo con San Elida en una capilla y me dice el muchacho mi comadre ay comadre mira San Elida hay que me voy a ayudar a encontrar la casa me llama el muchacho vengo yo a beber para acá ay Dios mío cuando le estoy pidiendo a San Elida pues dos mil pesos no me ha mudado te da la posibilidad y me da la posibilidad y así mismo como ese hombre me llamó así mismo se desapareció también hasta el fin de hoy solamente wow eso es grande hasta el fin de hoy eso fue una de las pruebas que yo he vivido que ellos me han puesto a mí como que no como te digo como que me han puesto las cosas difíciles pero al mismo momento como que me la han resuelto pero me han puesto a coger lucha me han puesto a coger lucha y al fin y al cabo ellos mismos para que ellos vean que ellos existen después de Dios que ellos existen en la tierra y yo he dado mi brazo a torcer tú me entiendes que no te puedo decir a ti como que yo ha sido como arrogante que yo esto de los brazos yo me voy a dejar el jodido que esto de los otros y nada de eso y que yo me he puesto a pelear y a discutir nada de eso yo cuando he tenido que llorar he llorado cuando he tenido que reír he reído con ellos bueno mi hermano muchas gracias de verdad por esta oportunidad mi hermano tu contacto por si una persona quiere comunicarse contigo mi número es 849 360 5795 y la dirección de aquí a Burago Santiago Burago calle 7 casa número 2 mi hermano aparte de todo eso que es Anaísa para ti Anaísa como te explico Anaísa es todo después de Dios es todo Anaísa ha sido como mi madre mi padre mi hermana mi amiga todo todo tan produjo por eso Gracias.